Isaías 41.10 Uno de los versículos más alentadores de la Biblia es Isaías 41.10 donde Dios nos dice, No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Estas palabras son una promesa para el creyente, especialmente para aquellos que se enfrentan a situaciones difíciles y a los temores que generan. Confía en Dios ante tus miedos. En la vida, todos enfrentamos miedos en algún momento, miedo al fracaso, miedo a la muerte, miedo a perder a alguien que amamos, miedo a lo desconocido, entre otros. Pero en esas situaciones, Dios nos invita a confiar en Él. La razón por la que podemos confiar en Dios es porque Él es omnipotente, omnipresente y fiel a sus promesas. En su palabra, Dios nos asegura que estará con nosotros en todo momento y nos ayudará a superar nuestras pruebas. Dios es nuestro defensor y protector en medio de las luchas y dificultades. Él quiere que confiemos en su poder y en su amor. No tenemos que temer nada porque Él está a nuestro lado. Dios nos fortalece. En este versículo, Dios nos dice que nos fortalecerá. Él es la fuente de nuestra fortaleza. Cuando nos sentimos débiles, podemos encontrar nuestra fuerza en Él. Podemos orar y pedirle su ayuda y Él nos fortalecerá para seguir adelante. No importa cuán grandes sean nuestros miedos o problemas, Dios es más grande. Él puede ayudarnos a superar cualquier situación difícil. La mano derecha de Dios. Dios también nos dice que nos sostendrá con su mano diestra victoriosa. La mano derecha de Dios es símbolo de su fuerza y protección. Él nos toma de la mano y nos guía. Nos protege de todo mal y nos ayuda a vencer las dificultades. Conclusión. Isaías 41 10 es una promesa de Dios para los momentos en que enfrentamos miedos y situaciones difíciles. Debemos confiar en su poder y en su amor. Él siempre está a nuestro lado, dispuesto a ayudarnos y fortalecernos. Aprendamos a confiar en Él y a caminar en su victoria.